Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a preparar un aperitivo de camarón con guacamole. Varios de ustedes me han solicitado que haga más recetas de aperitivos, así que el día de hoy les traigo este que es súper fácil de hacer y que tiene un sabor espectacular. Como siempre el enlace de la receta lo pueden encontrar al final del vídeo y en la casilla de información. Primero vamos a preparar la marinada, así que en un recipiente grande vamos a agregar aceite de oliva, ajo en polvo, comino en polvo, chile en polvo, este ingrediente es opcional y un poquito de pimienta de cayena y esto es más que todo para darle un sabor picoso. Luego sazonamos con sal al gusto y revolvemos. Ahora agregamos los camarones, estos ya están limpios, no tienen la cáscara, no tienen la avena y revolvemos bien para que se cubran con esta marinada. Luego los tapamos con plástico de cocina o papel film y los vamos a refrigerar por una hora más o menos. Después de una hora los vamos a colocar en una sartén grande y los vamos a cocinar a fuego medio alto por unos tres a cinco minutos o hasta que estén cocinados. Ya cuando estén listos los vamos a colocar en un recipiente mediano y les vamos a agregar jugo de limón. Después de revolver los vamos a dejar enfriar totalmente. Aquí tenemos el guacamole, este lo preparé la noche anterior y esta receta es súper deliciosa, así que si quieren aprender cómo se hace en la casilla de información les voy a dejar el enlace del vídeo del guacamole. Por último le vamos a colocar un poquito de cilantro picado a los camarones, esto es opcional pero me parece delicioso combinar el cilantro con el guacamole y con los camarones. Para ensamblar los camarones yo estoy utilizando estas tortillas o estos chips pero ustedes también pueden utilizar arepitas pequeñas fritas que también sabe delicioso, así que colocamos más o menos una cucharadita de guacamole en cada tortillita y encima del guacamole vamos a colocar un camarón. Y seguimos haciendo este procedimiento hasta que acabemos con todos los camarones. Y esa es la receta para hacer un delicioso aperitivo de camarones con guacamole. Si disfrutaron de este vídeo y de esta receta por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho suscríbanse a este canal para que estén al tanto de todos los vídeos que coloquen el futuro. Y no se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.